Fue autorizado por la Federación Internacional de Natación Están solicitando ahí un ajuste en el taco de partida La nadadora puede pedirlo hasta el momento en que toma su marca Puede parar la prueba y pedirle por favor que vuelvan a reacomodar la prueba Ahí está entonces Vamos con la prueba, como decíamos, ya tomaron la posición En competencia, los 200 metros de espalda Con la presencia estelar de Andrea Berrino Ahí salen los primeros metros de carrera Muy, pero muy controladas Las primeras brazadas por parte de Andrea Tiene una estrategia ya para una capacidad en esta prueba Con una experiencia y con toda una maestría en la misma Así que veremos cómo va desandando esta prueba de 200 metros de espalda La nadadora cordobesa de la Municipalidad de Córdoba Estamos esperando entonces Vamos entonces a competir los 400 metros libres Presentamos por el 1 lo hace Franco Melián de Natación Sac Bebé Por el 2 Gonzalo Garay Mancinelli de River Play Andarivel número 3 para Andy Arteta de la Municipalidad de Córdoba Andarivel número 4 para Martina Edich de Natación Sac Bebé Andarivel número 5 para Ivo Cassini del Club Artético Kimberly de Mar del Plata Andarivel 6 para Lucas Ezequiel Alba de Natación Sac Bebé Andarivel 7 para Federico Nieto del Club Municipalidad de Córdoba Y por el 8 para Facundo Uriel Fernández del Club Atlético River Play ¿Con qué tiempo? Me pregunta Entra a la página si podés Si no te lo busco ahora en breve instante Pero en la página www.fenava.org Pero ahora no lo tengo en mente Daniela Pero también como te decía Pinchas en resultados Y vas a tener el tiempo de cada uno de ellos Primero 100 metros de competencia Claramente Martina Edich adelante Ahí va el nadador de natación Sac Bebé ha entrenado bajo las órdenes de Gustavo Roldán Está en este momento por delante Vamos a seguir con esta prueba De los 456-80 el pase de Martina Edich Estos primeros 100 metros El nadador olímpico argentino Que le da un marco también importantísimo A lo que es el campeonato nacional de primera categoría Con la participación de la elite de la natación argentina En este torneo nacional de primera categoría En el hermoso complejo acuático Madre de Ciudades de Santiago del Estero Ahí hay una muy buena cantidad de gente Viendo las finales Ya viene Martín Ha dado la vuelta en los 150 metros Clara ventaja para el porteño de natación Sac Bebé Ahí viene Martín Para cumplir el promedio de la carrera A los 200 metros Veremos cuál es el pase Para este nadador Que como comentábamos en la previa Está recuperando rápidamente su mejor estado Después de haberse tomado un tiempo Para acelerar su carrera universitaria Ahí viene Martín Va a hacer en este momento el pase De los 200 minutos 56.15 Minutos 56.15 para Martín Se escucha a su entrenador desde la tribuna Llevándolo con el aliento Para ver si Martín puede llegar A una de sus mejores marcas Veremos cuál es esta marca Que nos va a dar Martín Que ya ha sacado más de 8 metros de ventaja Sobre sus competidores Lo siguen en el segundo puesto Andarivel número 5 y número 6 Para Cassini y Lucas Alba Andarivel 3 también para Andy Arteta Con la especialidad en esta prueba También en 400 metros libres Veremos Ahí ya están dando la vuelta En los 250 metros Claramente Martín Hay dicha adelante Veremos Creo que vamos a tener únicamente peleas Por el segundo y tercer puesto Hasta el momento Si todo sigue como está Vamos a ver unos 100 metros finales En busca de la plata y el bronce El oro está en este momento consolidado Para el nadador de Natación Sacve Ahí viene Martín Ayrich Para registrar sus 300 metros Ahí viene Martín Ha tenido un pase de 29 Ahora va con un pase En este momento Está Martín yéndose Para los últimos 100 metros de carrera Está claramente en la delantera El nadador porteño Segundo puesto Como decíamos Muy peleado Lucas Alba Trata de tomar el segundo puesto El tercero está diputado En este momento Entre el nadador Cassini Y el nadador Arteta Veremos Cómo se desarrolla Este segundo y tercer puesto Y cuarto Segundo, tercero y cuarto Quien se queda Con la presencia de plata Y la de bronce Martín da la vuelta En este momento En los 350 metros Últimos 50 metros Para Martín La característica de él siempre Es en los últimos 50 Muy fuerte Muy fuerte Vemos cómo levanta La intensidad de abrazada De pierna Tiene un cierre Realmente espectacular Martín Adich Y así lo está demostrando Aquello que lo están siguiendo A través de la pantalla De FNABA TV Estamos viendo Cómo los últimos metros de carrera Entra en los últimos 15 metros Muy fuerte Para el nadador De Natación Sacbebé Que se va a llevar el oro Con el registro Exacto De Ya se lo decimos 3 minutos 53 segundos 59 centésimas Para Martín Naidich Martín Naidich Quedó a tan solo Dos segundos Del récord En marca B De Budapest Pero una muy buena presentación De Martín Naidich Ahí están arribando La totalidad De los nadadores El segundo puesto Fue para Andy Arteta No, perdón Fue para Sí, digo bien Para Andy Arteta Y el tercer puesto Fue para Ivo Cassini Al final